Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos en esta ocasión. Quería compartir con ustedes algo diferente en el día de hoy. Compartir un poquito lo que hago. Muchas veces estamos acostumbrados nosotros, los ministerios cantantes, a mostrar tal vez el lado, lo maravilloso, lo espectacular. En esta ocasión quiero presentarles un poquito de lo que hago, tal vez no como cantante, como ministerio que viaja, sino que quiero darles un poquito, una muestra de lo que hago en mi iglesia local, como trabajo, como ministro de alabanza en mi iglesia local, y dejarles saber lo que hacemos. Sobre todo hoy, día miércoles, un día entre semana, un día un poco complicado, honestamente, ya que la asistencia no es mucha. Aquí estamos prendiendo las luces. Aquí todo lo que ven es el Fellowship Hall. Los miércoles tenemos reunión aquí para tener un ambiente tal vez más íntimo, más personal, más, no sé, por la asistencia de las personas. Hemos decidido hacer las reuniones acá, y como ven, pues está todo vacío. Entonces lo que me toca hacer es venir e instalar el sonido, instalar el piano, y luego al final de cada reunión, devolver todo a poner todo para atrás, devolverlo, guardarlo, y dejar todo limpio para las actividades del día siguiente en este lugar. Este es el cuarto donde guardamos nuestro equipo. Como pueden ver, hay algunas congas, batería, otros drums ahí, stands, aquí tenemos todo. Así que, bueno, manos a la obra, a trabajar, se ha dicho. Así que, bueno, manos a la obra, a trabajar, se ha dicho. Aquí está instalado, lo que vamos a necesitar para hoy. Aquí está nuestra MacBook, con Ableton, es lo que usamos para lanzar la música y tocar nuestro keyboard. Lo que usamos acá es un Emaudio, que fueron los AKG, lo que usamos acá en la iglesia. Esto es algo clásico. Es una de las primeras mixers digitales que se hicieron, una Yamaha O1V. ¿Cuántos recuerdan de eso? Es la primera versión, si no me equivoco. Bueno, y eso es lo que utilizamos. Ahorita vienen otras personas para poner las sillas. Aquí atrás está Julián, uno de los jóvenes que nos ayuda. Say hello Julián. Hi. ¿Cómo estás? Bien. Unas preguntas. ¿Te voy a hacer unas preguntas? Sí. ¿Cómo estás preparado? Ok. Esto es para mi website, para el Facebook. You're skipping the real, honestamente, ¿no? Él es uno de los jóvenes, uno de los pocos jóvenes que se ha atrevido a servirle a Dios. A su edad, ¿cuántos años tienes? Va a cumplir 15. Va a cumplir 15. Y él nos está ayudando en el área de Miria para proyectar las letras, las canciones. Pero no solo eso, es otro de los bajistas que tenemos acá en la iglesia. ¿Qué te inspiró, qué te motivó para involucrarte en esta área? Bueno, desde chiquito me gustaba hacer tecnología y cuando vi esto, me empecé a sacar ahí con Luis y me gustó lo que hacía él. Es interesante. Este guy, aunque lo miramos acá, es uno de los primeros que llega. Y él vive como a 40, 45 minutos de esta iglesia. Y a la edad de 15 años, él toma el bus, la transportación pública aquí de Dallas, Texas. ¿Y cuánto te tardas en llegar? Una hora. Una hora. Para estar aquí, y es el primero que llega. Y eso es algo que nos, bueno, que inspira, ¿no? Y es algo que muchos no ven. Es algo que muchas personas desconocen. El sacrificio que muchas veces jóvenes como él hacen, aún en otras iglesias. Y es digno de resaltar para estar conscientes, hacer conciencia del trabajo que muchos jóvenes hacen. Para que tengamos proyección, para que tengamos música. No solo eso haces, sino que también te toca aprender canciones para tocar el bass, ¿no? Sí. Así que es una, es un privilegio para mí realmente. Este, contar con jóvenes como él es uno de los pocos que nos ayudan acá en la iglesia. Así que, para que nos conozcan un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!